¡Aquí estamos nuevamente en Mimprocast y estamos viendo pues el avance de lo que va a ser la tercera temporada de Ambiente B! Estrenando este domingo 12. ¡Ahorita! ¡Ahorita! Y por supuesto tenemos ya al protagonista, al conductor, al actor, todo hace este chico. La verdad que envidia un poco esa chamba porque se mete en unos lugares donde tú miras por la tele y dices ¡Maya qué paja! Pero ¿sabes qué? Podemos aprender a través de él, ¿no? A través de lo que él hace y las imágenes encima en H. Trabajas, lo pasas bien, lo disfrutas, aprendes y difundes cosas que realmente, realmente nos enseñan. Son importantes, valen la pena y sobre todo, como dije, es un motivo más para sentirnos orgullosos en nuestro país de la riqueza, de la biodiversidad y la riqueza que tenemos. Así es. Está con nosotros el señor Sebastián Rubio, actor y conductor de televisión. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Oye, qué chévere, ¿eh? Qué chévere esto de la tercera temporada y estos lugares más atrevidos que antes. Y esta vez más ambiciosa esta tercera temporada, ¿verdad? Es cierto, ha sido un año intenso el año pasado y este año, desde febrero, hemos comenzado a grabar prácticamente todas las semanas fuera de Lima, solamente los sábados y domingos y eso. Y de hecho es un trabajo bastante sacrificado, pues a veces no se puede ensayar, no se puede dar toda la familia, pero creemos que vale la pena porque de alguna manera colaboramos un poquito en generar un poco de conciencia, en generar un poco de compromiso con las áreas naturales protegidas que tenemos, con nuestra biodiversidad. Estamos súper contentos por eso. Qué paja. Oye, esto de las conchitas que salían a promoción, que tienen que sembrar ahí en medio del mar... En Parachique. Ajá. En Piura. Yo no sabía que eso se hacía, ¿no? Se siembran. Las recogen chiquititas y las llevan a una suerte de redes donde las dejan crecer. Y luego las siembran en una zona donde los pescadores pueden extraerlas. Y salen unas conchas que en realidad nunca he visto en el mercado de aquí porque la mayoría las exportan. Pero los tallos son así, grandazos. Y hay todo un sistema, están súper organizados en la crianza de conchas de abanico, en la manera en la que las exportan, en la manera en que las limpian. Así hay, sí hay un cuidado y hay todo un proceso delicado. Sí, súper delicado. Igual en los cultivos de banano orgánico, que se vio ahí un poquito, es una chamba súper, súper delicada. Porque los bananos, si tienen un pequeño rasguño, se ponen todos negros, se dañan. Y esos bananos los exportan directamente a Europa, ¿no? Entonces están súper sistematizados, los sacan, los limpian, los lavan y los llevan de frente a un frigorífico y de frente al puerto y se van para Europa. ¡Guau! Y tienen que llegar exacto para que lleguen como que cinco días antes de que maduren y que los anaqueles de los supermercados en Holanda, en Alemania, puedan terminar de madurar. Mira, qué loco. Qué loco. ¿Y no llega nadito acá, ni un poquito? Llegan un poco las descartes de exportación. Ya, ya, el saldo, el saldo. Sí, lo saldo. Porque yo he visto en los supermercados unos platanitos así perfectos. Hermosos. Que hasta me generan desconfianza. Porque yo aprendí alguna vez que cuando la fruta es muy perfecta, mejor desconfian. Claro, claro. Nosotros estamos acostumbrados a comprar el platanito mosqueado. Claro, claro. El mercadito, ¿no? Sí, bueno, pero esos bananos orgánicos, yo he sido parte del proceso y están súper bien tratados, no usan ningún tipo de pesticida. Bueno, la cosa es que llegan acá. Incluso cuando los sacan del árbol, los ponen en una cuneta para que no se dañen, para que no tengan ni un pequeño rasguño. ¡Guau! Claro, sí. Qué chévere, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y otras cosas has descubierto en esta temporada? Ha sido súper interesante constatar cómo hay personas que están haciendo algo para adaptarse al cambio climático, ¿no? Porque sabemos los problemas que hay por la contaminación, por los efectos de gas de este invernadero, pero no sabemos muchas veces las alternativas que se están haciendo en el campo, ¿no? Entonces, hace poco estuvimos con Faustino Blas, que es un agricultor de papas, que está en Poca, a las afueras de Huánuco, y él ha trabajado una variedad de papas que resisten a la helada, resisten a la sequía, resisten a las epidemias que normalmente afectan a las papas, y se ganó el premio nacional alimentar por eso. Y es muy interesante. Cero transgénico. Cero transgénico, súper natural, todo es ecológico. Tiene como 280 variedades de papas. Hicimos una pachamanca en su casa con 80 variedades de papas, solo en una pachamanca. Increíble, ¿no? O estuvimos también en Ayacucho, en Pizquillacta. La señora Magdalena Machaca ha trabajado una manera de sembrar agua. Entonces, como por el producto de la desglaciación ya no hay agua en las comunidades y no pueden regar sus cultivos, encontraron una manera de sembrar agua, creando unas lagunas y recuperando unas plantas ancestrales, que se llama potaja, que atraen el agua por el subsuelo. Entonces, ellos ahora tienen agua, recuperando formas ancestrales. Sí, increíble, ¿no? Sí, sí, súper increíble. También hemos tenido una aventura, si acabamos de llegar a la equipa, hemos estado grabando en una comunidad que está a 4.300 metros al costado del volcán Uvinas, que comenzó a erupcionar. Ya comenzó a llenarse de cenizos un poco, de tormentas eléctricas, que teníamos que escapar los equipos por momentos, porque nos decían, ahorita cae un rayo y se desartan. Acá entendí mi alpaca ayer, que le cayó un rayo y mancó. Entonces, pocho, tenemos que esperar un rato. A mi alpaca, o sea, los alpaqueros. Los alpaqueros decían, pocho, tengan cuidado porque la gente se muere porque le caen los rayos. Claro, claro. Y nos hemos quedado abotados. Y que parece que eso solo ocurre en las películas. Y es bastante común. Sí. Sobre todo a tanta altura y todo, ¿no? Claro. No nos enteramos. Y así como eso, no nos enteramos en un montón de cosas. Un montón de cosas, claro. Creo que este espacio está perfecto para justamente acercarnos a eso que parece ciencia ficción a veces. Es una forma de comprometernos también, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, ya hay que cuidar el medio ambiente, la biodiversidad, pero no sabemos lo que tenemos y lo que podemos conservar o lo que podríamos perder si no lo cuidamos, ¿no? Nuestro valor, ¿no? Sí. Además, imagínate, digamos, para cómo se vislumbra el panorama, toda esta riqueza que tenemos es algo que finalmente va a ser... Es ya, desde ya, apreciado por el mundo, ¿no? Sí, totalmente. Somos el pulmón del planeta, uno de los pulmones del planeta, ¿no? Sí. Entre Perú y Brasil está el pulmón. Cuéntame un poco de tu experiencia en la isla Lobos de Tierra. Fue una súper experiencia. Es el programa con el que vamos a inaugurar la tercera temporada. Para empezar, yo no sabía que teníamos una isla entre Piura y Chiclayo a nueve horas de navegación. Sí, eso es la segunda isla más grande de Perú. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, bueno, fuimos con el equipo del Imarpe que nos permitió acompañarlos y están haciendo una investigación de las especies que hay, categorizándolas. Entonces, nos zampamos de ahí y estuvimos como cinco días conviviendo con ellos en esta isla donde hay muchas garrapatas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes que poner en la noche papeles en los oídos para que no se te metan. ¿Garrapatas en la isla? Porque es una isla con muchas aves guaneras. ¡Ah! Hay 200.000 guanays. Pudimos acercarnos a la colonia de guanays que en cierta hora de la mañana se levantan para ir a buscar su alimento al mar. Entonces, pudimos observarlos de cerca y de pronto comienzan a correr y se levanta una alfombra de aves que van a hacer el mar. ¡Wow! Increíble. Claro, se ve en la cuña, ¿no? Sí. En el video se ve como... Yo pensé que estabas... En la primera imagen pensé que era como una especie de tormenta. Ahí está, ahí está. Ahí está. Sí, sí, sí. Parece una tormenta, una polvared impresionante. Sí. Y es también el hogar de las aves llamadas camanayes o piqueros patas azules, que tienen nidos por toda la isla. Entonces, tú estás caminando y te están ahí. ¡Ah, ah, ah! No te dejan caminar. Son más agresivos. Son súper bravos. Ahora van a ver en el programa. Sí, sí. Dime una cosa. Y los lobos, una maravilla, ¿no? Una maravilla, sí. Hace poco estuvimos en Marcona. Bueno, eso fue a finales del año pasado. Y fuimos a la Reserva Punta San Juan. Y ahí pudimos bucear un poquito con lobos de mar. Fue una experiencia impresionante. Los juveniles se te acercan, te miran, pasan. Son súper juguetones, ¿no? Sí, sí. Súper juguetones. Qué maravilla. Esto te lo menciono, a pesar de que lo hemos conversado un poco en el corte, porque siempre me interesa hacer el llamado a las personas, generar conciencia sobre el cuidado de las especies, y en este caso los lobos y los lobitos, ¿no? Porque algunas personas creen que son agresivos, los matan, algunos pescadores los matan a golpes. Entonces, siempre es importante generar conciencia, ¿no? Sí, por supuesto. El respeto a las especies. Habita, no te van a atacar, a no ser que se sientan amenazadas, ¿no? Y claro, hay casos aislados, pero en verdad, nosotros que hemos tenido la oportunidad de bucear, de ver especies subacuáticas, nosotros somos los depredadores para ellos, ¿no? Pero claro, somos la amenaza declarada. Somos la amenaza del planeta. Totalmente. Que nos cueste trabajo aceptarlo y además asumir nuestras responsabilidades es otro tema, pero somos nosotros los depredadores del planeta de todas maneras. Ahora, ¿hay algo de toda esta temporada que todavía no hayas hecho y que estás como con la expectativa, y digamos, así como has nadado, no sé, pues entre los lobos, no te provocan también, y me encontré un tiburón por ahí, debe ser paja, ¿no? De hecho, debe ser una experiencia impresionante, ¿no? O sea, la gente lo hace, me dice, ¿hay veces he visto tiburones o una mantarraya gigante que pasa por encima tuyo? Eso me parece alucinante. Y digo, pucha, qué miedo, pero también qué maravilla poder ser testigo de eso, ¿no? Sí. Porque además no te atacan, como decimos, ¿no? No te atacan. Pasan nada más. Sí. Hace poco estuvimos en el Parque Nacional Tingo María, que por cierto es un lugar que deberíamos visitar todos, porque está súper cerca, es como que la entrada a la selva. Y es adquisible porque es un parque nacional, pero está cerca de la ciudad. Parque Nacional Tingo María. Sí. Y fuimos a una cueva llamada la Cueva de las Lechuzas. Que en verdad no hay lechuzas, sino son unas aves nocturnas que se llaman guácharos. Entonces esperamos ahí la noche y salen como 7000 aves de la cueva. Y es algo que pudimos grabar que nunca se ha grabado. La seguimos y bajaban a unas pozas de agua, sulfurosas, a tomar agua, ¿no? Entonces iluminando con las luces de la camioneta pudimos grabarlas, como al vuelo bajan a esas lagunas y toman agua. Fue una experiencia impresionante. Es más rodeada de esas aves. Mágico, ¿no? Mágico, realmente. Mágico, totalmente. Y en ese parque decías está en la selva, en la entrada a la selva. Sí, sí. A Tingo María, a 12 horas en carretera, puedes tomar un avión también, en un horita. Claro, nosotros fuimos en una época complicada y regresándonos quedamos como 18 horas botados en la carretera central porque hubo un huayco. Ah, claro. ¿Ahorita? Sí, hace un mes. Claro, claro, claro. Pero es parte de la aventura. Parte de todo. Parte de la aventura. También nos hemos quedado botados el otro día en el desierto, en la zona reserva de Ilescas, al borde de un acantilado. No. Sí, sí. Son cosas que pasan. Ah, claro, claro. Son las experiencias que después uno puede contar, pues, ¿no? En el momento estás preocupado. Es, escucha, ¿y ahora cómo salgo a esta? Pero ahí después son muy divertidas de contar. Está bueno. Qué maravilla. Oye, bueno, felicitaciones de verdad por este espacio. Por esta tercera temporada, ¿no? Y además por esta tercera temporada, de verdad. Te felicito. Qué paja. Qué paja que podamos ver, disfrutar de todo lo que nos van a mostrar en esta temporada. Pero además te envidio bastante, la verdad, Sebastián. Porque es una chamba bien chévere. Muchas gracias. Te parecís bien paja. Salimos al aire este domingo. Ya sabías, ya, ¿no? Ya sabías. Tenemos una página de Facebook también, donde pueden seguir un poco lo que vamos haciendo, los lugares donde vamos yendo. Es Ambiente de Perú. Tenemos un Twitter y ahí estamos totalmente, siempre actualizando la información, ¿no? Perfecto. Ambiente de Perú. Ambiente de Perú. Felicitaciones nuevamente y nada, éxitos para esta nueva temporada. Así es, muchísimas gracias, Sebastián, lo máximo. Gracias. Nos vamos a un corte. Al buen ver. Qué dirán si nos vamos al corte. Que Laurita se va. Que tenemos que darle chance a los demás, ¿no es cierto? ¿Por qué hay miedo al ridículo? Ah, no sé, pues. Imagínate. Ay, yo se pregunto. Hay que asumir nomás. Si eres chato, eres chato. Claro. Uy, casi digo. Si eres bajito, eres bajito. No le digan que ahora viene uno. Nos vamos a un corte y de regreso vamos a hablar acerca de el qué dirán, por qué tenemos tanto miedo al ridículo. Regresamos. Aplausos. . ¡Gracias!